Yo soy Juan, este canal se llama Matemáticas con Juan y ahora mismo vamos a hacer una comparativa por un lado entre el método de Poisson Law y el método de toda la vida, el de la fórmula, para resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Cuál de los dos métodos ganará? ¿Cuál será más rápido, más bonito, más vistoso, más marchoso? Bueno, pues vamos a verlo ahora mismo. Venga, resolvamos esta ecuación primero utilizando el método de Poisson Law. Venga, vamos, preparados, listos, x sub 1, x sub 2 van a ser las soluciones de esta preciosa ecuación. Y este número que hay aquí lo dividimos entre 2 y luego cambiamos de signo y ponemos entonces 3 aquí, 3 allá, más u por aquí, menos u por allá. u es lo que tenemos que determinar ahora mismo. Entonces, 3 más u lo multiplicamos por 3 menos u lo igualamos a ese numerito que hay ahí que es un 5. Multiplicamos esto. Esto es un producto notable. Se puede multiplicar rápidamente si dominas esto de los productos notables. Si no, pues allá tú. Venga, 3 al cuadrado menos u al cuadrado igual a 5. Operamos esto. 9 menos 5 igual a u al cuadrado. Es decir, u al cuadrado va a ser igual a 4. Esto es u es igual a más menos 4. Raíz de 4 es más menos 2. Pero nosotros vamos a coger solamente una de estas dos soluciones. u igual a 2, la positiva. Pues mira, cogemos u igual a 2 y lo llevamos aquí. Aquí un 2, aquí un 2. Entonces, una solución es 3 más 2, 5. Una solución es 5, amigos. Otra solución es 1. Se ha terminado el ejercicio. Tal vez quieres ver cómo se hace esto de una forma más relajada y más explicada, ¿no? Bueno, pues en ese caso, vete al vídeo que hay encima de mi cabeza, ¿vale? Ahí te explico cómo se hacen varias de estas ecuaciones utilizando el método de Poshin Lowe, ecuaciones de segundo grado. Ahora lo que vamos a hacer es intentar resolver lo mismo utilizando la fórmula de toda la vida. Venga, vamos a por ello, vamos a por ello. Empecemos a resolver nuestra ecuación por el método tradicional de la fórmula. ¿Preparados? ¿Listos? Vamos, vamos, vamos. La fórmula, pues, es así. Menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a, ¿vale? Y ahora vamos a coger estos coeficientes que hay aquí y los vamos a meter dentro de esta fórmula. Venga, menos b, pues, tenemos 6. Menos 6 es b. b cuadrado, pues, menos 6. 4a, a vale 1 y c vale 5. 4ac, 5. 2a, pues, a, pues, un 1 aquí. Y esto es igual y esto es igual a menos por menos más. Aquí un más, aquí un más menos. Menos 6 al cuadrado. Menos 6 por menos 6, 36. Pues, 36 y menos 4 por 5, 20. Ya está. Y divido todo entre 2. Y esto es igual, esto es igual a, vamos a ver, vamos a ver, 6 más menos 20 menos 36. Esto es 16. Pues, raíz de 16 dividido entre 2. Y esto es igual entonces a 6 más menos, raíz de 16 es 4. Dividido entre 2. Igual, igual. Estamos ya terminando, señores y señoras. 6 más 4 entre 2. 6 más 4 entre 2. 6 más 4 es 10. 10 entre 2 es 5. 5 por aquí. Y 6 menos 4 es 2. 2 entre 2 es 1. 11. Se ha terminado, se ha terminado. Ja, 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 ja. No tengo ni idea cuál ha sido el resultado. Esto lo sabré cuando mire el vídeo, ¿vale? Bueno, pues, he mirado el vídeo, he mirado el vídeo y, mira, sin usar un reloj atómico, casi casi de forma irrefutable, vemos que el método de Poshenlo es más rápido, ¿vale? Más rápido. Fíjate, un minuto 22 segundos frente a un minuto 36. Y perdiendo bastante el tiempo, ¿entendéis? Bueno, pues, elige, ¿eh? Elige lo que tú quieras. Tú mismo con tu mecanismo. Nada más. Este breve vídeo ha terminado. Método de Poshenlo, método clásico con la fórmula. Todo ello para resolver una ecuación cualquiera de segundo grado. Por ejemplo, esa que hay ahí. Suscríbete a este canal Matemáticas con Juan. Adiós, adiós, adiós.